Con esta copa te arranco de mi pecho Con esta copa termina mi dolor Con esta copa Te arranco de mi pecho Con esta copa termina mi dolor Si fuera libre tal vez tendría derecho De ser esclavo, esclavo de tu amor Con esta copa me alejo de tu lado Con esta copa termina mi dolor Y si mañana me encuentro derrotado Con toda el alma me tengo que aguantar Yo no lo niego, jugaste con mis penas Y fui la tierra donde pisaste mal Pero no sabes que tú misma te condenas Y la desgracia será tu cruel final Con esta copa me alejo de tu lado Con esta copa termina mi dolor Y si mañana me encuentro derrotado Con toda el alma me tengo que aguantar Yo no lo niego, jugaste con mis penas Yo no lo niego, jugaste con mis penas Y fui la tierra donde pisaste mal Pero no sabes que tú misma te condenas Pero no sabes que tú misma te condenas Y la desgracia será tu cruel final Yo no lo niego, jugaste con mis penas Y fui la tierra donde pisaste mal Y fui la tierra donde pisaste mal Pero no sabes que tú misma te condenas Y la desgracia será tu cruel final Quavo, jugaste con mis penas En el salto de maíz Y la desgracia será tu cruel final Y la desgracia será tu cruel final Gracias.